Algunos mandatarios del Oriente Antioqueño tomaron la decisión de cerrar a las 10 de la noche los establecimientos con venta de licor al público. En Sonzón, las autoridades dicen estar analizando si se acogen o no a la medida. Igualmente, en estos municipios existe toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana y en Medellín, por ejemplo, anunciaron restricciones fuertes para los fines de semana del 24 y 31 de diciembre. El municipio de Sonzón ha venido en los últimos días evaluando los horarios que se vienen decretando por el gobierno nacional y departamental. Por eso el decreto 140 del diciembre 4 del 2020 que emitió el municipio de Sonzón solo se emitió hasta el 21 de diciembre, con el fin de ir analizando todos estos comportamientos y situaciones que se vienen presentando en relación al crecimiento de las curvas de contagios por cuenta del COVID-19. No obstante, esta semana en Consejo de Seguridad se tocó el tema. El señor alcalde, el doctor Edwin Montes, ha venido haciendo algunos análisis y evaluando jurídicamente el tema. Cabe recalcar que no es una situación en contra de la economía local, es un tema que se genera por las problemáticas que se vienen presentando a nivel nacional y departamental y el estado de las UCI en el departamento y en algunos municipios que están totalmente saturadas, muchas de ellas por encima del 75%. Por parte de la gobernación de Antioquia se anunció que posiblemente el día de lunes 21 de diciembre, el mandatario departamental dictará nuevamente la emergencia hospitalaria a raíz de la alta ocupación de camas UCI en el departamento. En conjunto con la Secretaría de Salud venimos analizando el tema. Creemos y prevemos que el gobierno municipal se va a acoger a estos lineamientos del nivel nacional y departamental. Vuelvo y recalco, el señor alcalde en su decreto 140 trató de ser un poco flexible, también mirando cómo se iba comportando la ciudadanía en el municipio de Sonzón, donde se ha evidenciado que en algunos sectores han habido unas muy buenas acudidas, pero en otros también se ha presentado demasiados disturbios y problemas de incumplimiento e indisciplina en el procedimiento de lo que es cumplir los protocolos de bioseguridad, el tema del aforo. Creemos que ya para el día lunes el municipio emita un nuevo decreto y obviamente van a haber unos cambios sostenibles en los horarios. Esto obedeciendo a las instrucciones de los gobiernos nacionales y departamental, tanto a las circulares conjuntas que ha metido el gobierno nacional y departamental, como a las mismas resoluciones y decretos. Sonzón TV Noticias estará atento a informar si el municipio de Sonzón se acoge a las medidas que han recomendado el Ministerio de Salud Nacional y el departamento, las cuales se anunciarían a comienzo de semana. Sonzón TV Noticias